Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Mary y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso signo Scorpio, Sol, Luna, Ascendente y Venus desde el periodo del 6 al 13 de junio. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis vídeos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír pues les guste, les resuene. Si es así por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles aparte de todo esto que me pueden estar siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Aparte pues de todo esto las personas que se quieran estar comunicando conmigo pues lo pueden estar haciendo a través de un whatsapp escrito, a través de un correo electrónico y a través de un mensaje de texto. Mis datos de contacto lo pueden estar encontrando en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Perdón. Aparte de todo esto pues las lecturas para el mes de junio ya están en el canal. La pueden estar encontrando en el playlist del canal. Aparte pues de todo esto si quieres estar haciendo algún tipo de donación para el canal pues lo puedes estar haciendo a través de Patreon, Soluciones Místicas y a través de Paypal. Bueno pues dicho todo esto vamos a estar empezando. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes por favor develenme el futuro para Scorpion Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la taza del café. Mucha suerte con el número 6. El día 6 va a ser un día bastante importante. Vas a estar recibiendo una justicia divina Scorpion. Te veo todo lo que viene siendo que vas a trabajar con magia. Aquí veo que hay una persona de tu pasado que vuelve arrepentido, arrepentida. Aquí veo todo lo que viene siendo como una persona también que te puede estar queriendo como empezar una relación contigo y pues esto puede ser algo extraoficial si tú de repente tienes una relación ya. Aquí veo que hay alguien de tu pasado que viene. Te enteras del fallecimiento de una persona. Te veo pues aparte de todo esto que puedes estar viajando. Te vas a sentir bastante estresada, estresado. Te vas a quedar bastante sorprendida o sorprendido de todo lo que viene siendo como una situación que puede estar detonándose o descubriéndose en tu vida. Te veo pues mucha suerte con el número 60 y con el 30, con el 03. Habla que pues puedes estar agarrando como un dinero pues bastante grande y te vas a quedar bastante sorprendida o sorprendido. La prosperidad se activa en tu vida. Te veo que te tienes que cuidar mucho del estómago. Habla también de que tu presión se puede estar como subiendo. Siento que vas a estar teniendo una conversación con alguien bastante importante para ti y esta conversación es de algo que tiene que ver con un rencor como del pasado. De repente pues le puedes estar pidiendo perdón a alguien o alguien te puede estar pidiendo perdón a ti, pero habla como de una reconciliación. Habla también de mucha rebeldía de los hijos en dado caso de que pues tú tengas hijos. Vas a estar buscando todo lo que viene siendo la oportunidad como de arreglarte como entre ellos. Es muy posible que hay un hijo o una hija que te pueda estar dando como una sorpresa. Te veo pues aparte de todo esto que vas a estar buscando la manera de sanar algún tipo como de situación en tu vida y esto puede ser emocional, puede ser económica o puede ser espiritual. Te veo pues aparte de todo esto que vas a estar teniendo un hecho curioso con un edificio bastante alto. Vas a estar viendo en la noticia algo relacionado con un helicóptero. Esperemos en Dios Todopoderoso pues que todo vaya bien. Aquí veo que te tienes que cuidar mucho tu salud. Vas a estar viendo al médico, vas a estar pendiente de alguien más pequeño que tú. Te veo mucha suerte con el número 17 y hablan mucho de los triángulos amorosos. También hay algunas personas que van a estar queriendo dañarte por medio como de documentos. Debes de tener como bastante cuidado con esta situación. Personas malintencionadas pero al mismo tiempo pues muchos de tus enemigos se van a estar quedando con la boca abierta porque te van a venir como muchas oportunidades económicas. Es como que alguien te quiso estar destruyendo hace mucho y pues esa persona no lo va a estar logrando. Pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la bola de cristal para Scorpion, Sol, Luna, Senente y Venus. Te veo un hecho curioso con la Cruz de San Benito. Para los que no saben lo que es, la pueden estar buscando en todo lo que viene siendo pues el internet. Aquí veo que la puedes estar comprando, te la pueden estar regalando. Te llega una persona con la letra P de Pablo, te llega una persona con la letra R de Raúl y S de Samuel. ¿Ok? Vas a estar teniendo hechos curiosos con eso. Te veo aparte de todo lo que viene siendo el laboratorio. Te vas a ir a sacar sangre. Te puedes sentir un poquito como mal de tu salud. Tienes que tener cuidado con tu vientre, con tu estómago y tienes que tener cuidado con dolores de cabeza. Vas a estar muy pero muy agobiado o agobiada. Vas a tener un hecho curioso con una persona de cultura musulmana y vas a estar teniendo también un hecho curioso con algún santo que se te puede estar apareciendo. Vas a tener mucha suerte con el número 9 y hay alguien que te va a estar dando una llamada bastante como positiva. vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de todo lo que viene siendo las puntas de cuarzo. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Scorpion, Soluna, Senenta y Venus. Lo siento mucho a través de las puntas de cuarzo. Debes descansar más. Estás muy cansada, muy cansado. Estás cargando con mucha responsabilidad. Habla mucho de que a veces tus familiares no son conscientes de todo el esfuerzo que tú haces para mantener de repente una casa o para mantener de repente a lo que son tus hijos o lo que sea. Habla mucho de una reconciliación que vas a estar teniendo. Esto puede ser amoroso, pero también puede ser con tus hijos. Y te veo todo lo que viene siendo que te viene mucho éxito, muchísimo éxito en todo lo que viene siendo. Algo relacionado con un negocio, con tu trabajo y pues muchas personas esto le va a estar molestando evidentemente, pero va a estar esto como saliendo a tu favor. Es como que la vida te va a estar dando como una oportunidad de recuperar de algo que te quitaron. Ok, pues ahora vamos a estar haciendo el abre caminos. Vamos a estar viendo. Pues yo abro todos tus caminos, abro la puerta de tu destino, abro todo lo que está bloqueado para que encuentres lo más deseado. Hecho está, así es, ya es. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Veo todo lo que viene siendo que tú vas a estar, o sea, llamando la atención, sea de tu vecindario, de tu trabajo. Vas a estar como llamando pues la atención de tus redes sociales también. Es como que vas, te van a estar dando una promoción o de repente pues consigues algún dinero que va a estar llamando como mucho la atención. Pues hoy traigo algo nuevo. Vamos a ver el horóscopo, bueno, el oráculo, perdón, de los hijos. Vamos a ver, están consagrados precisamente pues para dar mensajes sobre su futuro. Y vamos a ver específicamente qué mensajes le traen a través de los hijos. Bueno, pues aquí cayeron. Lo primero pues que te cayó es una llave, pues eso significa que puedes estar comprando tu casa, puedes estar comprando un carro o tus caminos están abiertos. Cuídate también de que no se te pierdan llaves. Pues mira qué cosa tan bella, te está saliendo otra llave. Pero mira estas tres figuritas que te han salido aquí, pues eso qué significa. Yo creo, Scorpion, que tú vas a estar visitando la playa. Mira qué cosa bella. Te sale una palmera, pero fíjate que la palmera pues es como verde y roja. Eso significa que puedes estar encontrando el amor en todo lo que vienes siendo como frente al mar. Pues te sale un flamingo y te sale una estrella de mar. Tú vas a tener algo que ver con el mar en este fin de semana, ¿ok? O en esta semana. Bueno, porque igual o sea lo voy a estar subiendo hoy la lectura, pero igual pues en esta semana algo vas a tener como que ver. Pues estas dos salieron juntas. Vamos a ver si las logró despegar porque una se metió dentro de otra. Porque tienen como un palito estos son dijes como para hacer collares y pulseras y todo este tipo de cosas. Y pues no nos sale, pero bueno. Lo que te sale es una mariposa pues con una rosa. No sé si logras verla ahí. Pues eso significa pues que te vienen como muchas bendiciones del cielo. Pues aquí te sale todo lo que vienen siendo también las fresas. Y esto significa que pues puedes estar teniendo como encuentros eróticos, pero al mismo tiempo puedes estar teniendo cosas dulces de la vida. Pues aquí te sale de nuevo otra llave. Y pues fíjate que encima de esta llave sale como un trébol y eso significa que vas a tener muchísima suerte. Aquí te está saliendo pues el corazón. Te está saliendo dos corazones. Te está saliendo un corazón como si fuera un candado y pues otro corazón normal. Y pues eso lo que significa es que debes de tener cuidado con cierres de caminos que tú misma o tú mismo te pongas. ¿Ok? Pues te sale todo lo que viene siendo también el caballito de madera azul. Y eso que significa pues que tienes que cuidarte de embarazos. Si no quieres embarazos pues ya sabes que te tienes que cuidar. Aquí está saliendo Alicia en el país de las maravillas. Y pues eso significa que pues todo lo imposible pues puede estar pasando para ti. Aquí está saliendo este gatito. Pues puedes tener un hecho curioso con un gato, pero pues al mismo tiempo puedes llegar a tener como intenciones de traiciones de algunas personas y una estrella roja, rosada. Eso significa que del cielo te van a estar cumpliendo como un deseo de amor y pues una nubecita. Y esto significa que pues el cielo va a estar oyendo tus súplicas. Pues vamos a seguir adelante. Vamos a ver entonces el tarot ahora. Estrenamos tarot en esta semana y pues eso significa que pues vienen cosas nuevas para ustedes también. Este es el tarot. Me parece que es de Yobali Bacheta. Y pues es un tarot muy mágico. Así que pues vamos a ver qué tal. Vamos a ver escorpión, 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 sol, luna, ascendente y venus. Bueno, escorpión, definitivamente persona del elemento de agua llega a tu vida, cáncer, escorpión o piscis. Y esta persona pues te habla de un negocio. O tú vas a estar comprando una casa o tú te vas a estar como haciendo un negocio que te va a estar dejando como mucho dinero, ¿ok? Te viene como mucha prosperidad para tu trabajo, para tu vida, por la razón sea que sea, pero te viene como mucha prosperidad, ¿ok? Personas del elemento de fuego llega a tu vida a proponerte como algo. Yo siento de todos modos que te llegan personas del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario, pero personas también del elemento de tierra, Capricornio, Virgo y Tauro. Tú definitivamente si te sentiste como muy sola o muy solo, pues vas a estar teniendo la oportunidad de renacer. Habla de que la justicia divina se va a estar manifestando. Vas a conseguir todo lo que viene siendo como una casa o te vas a estar mudando, vas a estar averiguando. Te veo situaciones con la justicia. Habla mucho pues aparte de todo esto que vas a estar teniendo alguien que te puede estar como mandando energías negativas para el amor, ¿ok? Hay alguien que quiere estar terminando de repente pues con tu relación. Y en dado caso de que no tengas una relación, pues te pueden estar trabajando con todo lo que viene siendo pues la Santa Muerte o algo como por el estilo. Necesitas limpiarte, Scorpion, ¿ok? Porque pues la gente está, que yo ni puedo decir por aquí las palabras porque imagínense, por aquí no se pueden decir mal las palabras. Pero yo quisiera decir una palabrota, pero no puedo. Así que muchísimo cuidado con tus enemigos porque es como que le va a molestar mucho tu triunfo. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de todo lo que viene siendo la baraja española. Pues tú te vas a estar enterando del fallecimiento de una persona. Veo aparte de todo esto que pues hay dos mujeres que pueden estar como en contra de ti y te pueden estar mandando energías negativas. Veo todo lo que viene siendo pues un dinero que viene como para ti. Viene para ti como un triunfo, algo que estaba trabado. Viene muchísima prosperidad para ti. Mira qué belleza. Por medio de un documento te pueden estar como devolviendo un dinero, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de todo lo que viene siendo el tarot de Ryder. Vamos a ver Scorpion, Scorpion, Scorpion. Son lunas, ascendente y Venus. Pues mira, alguien va a estar sufriendo por amor por ti, ¿ok? Y eso significa que hay alguien que pues te ama en silencio. Y esa persona pues va a estar recordando pues todas las ilusiones que tuvo contigo o lo que sea. Pero tú también vas a estar muy anhelativa, anhelativa, nostálgico, nostálgica. Porque anhelativa o anhelativo esa palabra no existe. Pero tú vas a estar anhelando como algo que pasó en tu vida. Alguien viene a tu vida, alguien que te hirió. Esa persona pues intenta como reconquistarse. Es decir, de repente pues si fuera un infiel. Esa persona pues te viene a dar todo lo que viene siendo como a pedirte una nueva oportunidad. Pero tú no lo vas a estar como aceptando, ¿eh? Es muy posible que pues de repente te enteres como de algo que no es como muy bueno. Cuídate mucho tu corazón, Scorpion, ¿ok? Aquí hay alguien pues que con mucha maldad pues ha hecho cosas bastante oscuras por ti. Esto es muy fuerte lo que yo voy a decir, pero es lo que yo estoy viendo. Yo soy fiel a mis espíritus. Pero aquí yo veo que han hecho como una misa negra para ti. Es como que ya no te pueden estar tumbando con algún tipo de brujería, de magia. Y si tú eres de las personas que están pasando por situaciones cardíacas, que la presión se te sube, que de repente pues te duele el pecho, que tú sientes que te están pinchando, pues evidentemente que pues no todo es magia, pero yo veo que pues prácticamente quieren estar acabando pues contigo, pero de mala manera. Te quieren estar mandando para el otro piso, para que me entiendas. Entonces pues debes de tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Aquí hay una persona que está como decidida o decidido pues a dañarte. Principalmente si tienes pareja. En dado caso de que no tengas pareja, pues pueden estar queriendo evitar pues un reencuentro entre tú y esa persona especial. Vamos a estar viendo que dicen mis queridos espíritus a través de todo lo que viene siendo el tarot de las sombras, pues debes de tener bastante cuidado con pensamientos. Tu mente te puede estar sobrepasando en estos días y eso significa que vas a estar pensando en todo lo que viene siendo demasiadas cosas y te puede estar doliendo mucho la cabeza, se te pueden estar olvidando las cosas y vas a estar muy estresada o muy estresado. Aquí veo un grupo de personas que te quieren estar acabando con tu felicidad, pero no se les va a estar dando porque aquí se te abren todos tus caminos. Más fácil pues se le devuelve pues a ellos todo el mal que te están haciendo. Así que tú pues ponte a orar, decreta justicia divina, haz tus revocaciones por favor, para que pues todas esas negatividades pues no te lleguen y se vayan específicamente a quien la mandó. Pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del mensaje de los ángeles. Daniel, soy el ángel del matrimonio y en estos momentos te estoy ayudando. Cristal, ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves. Pues ahora vamos a estar viendo todo lo que viene siendo la moneda consagrada y los daditos. Vas a estar como si fuera haciendo una pregunta, ¿ok? Me dejó bastante pensativa pues la lectura y pues los que no saben lo que es una misa negra, váyanse al internet y lo busquen. Es algo muy feo que se hace, pero pues hay alguien que no te quiere estar viendo entre nosotros, entre los vivos. Así que si tienes algún problema que te duele el pecho o que te pones mal desde no sé de la nada, pues ya sabes que esto no es nada como muy natural. Vamos a ver, la respuesta es un no, vamos entonces a seguir todo lo que viene siendo. Con los daditos el día dorado va a estar siendo el 4, el día más positivo sale que va a ser el 3, se lo van a estar sumando al 6, esta lectura es del 6 y en adelante, el signo más compatible va a ser Leo y el menos compatible también va a ser Leo. Te puedes estar peleando con todo lo que viene siendo alguien de Leo. Los números de la suerte, 59, 99, 95, 95 dos veces, 66 y 66. También el 06 pueden estar jugando. Bueno pues hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Scorpion, son lunas en el antiveno, lo mejor para ustedes. Espero que la lectura les haya gustado y les haya resonado. Muchas bendiciones, bye bye. ¡Gracias por ver el video!